bueno cómo están le quería mostrar el trabajo que vamos a hacer hoy que se trata de empalmar estas dos líneas no es cierto que están paralelas a través de dos arcos de circunferencia obviamente un arco es más abierto por decirlo de alguna forma y otros más cerrados en el ángulo de apertura no es cierto es más chico entonces cómo se construye esto lo primero tenemos que trazar dos líneas paralelas no sé yo me voy a ubicar aquí en el espacio y vamos a hacer una línea y un cierto y más abajo otra línea entonces este va a ser el trazo ave y se ve ahora este trazo tenemos que unirlo con una línea de una c con a entonces como para mí sé con ahí está nuestro que debemos hacer ahora tengo el trazo c a tener que buscar la mediatriz de este segmento para poder proyectar una línea no es cierto que sea paralela o pase por la mitad entre ambos segmentos entonces con el compás me ubico en c y pasando la mitad de la longitud del segmento c a trazo un arco circunferencia como a ahí y después hago lo mismo al otro lado entonces me ubico en a ahora uno podría ser solamente un extremo pero yo lo quiero siempre me gusta demostrarlo todo el arco como se desarrolla entonces voy a unir ambos puntos no es cierto a mis intersecciones y yo voy a proyectar la línea entonces aquí tenemos un punto vamos a llamarlo efe es el punto efe y sobre ese punto efe tenemos que trazar una línea que sea paralela no es cierto a cd y ave entonces yo me ubicar con con mi con esta regla que tengo que tiene estas líneas guía y es muy buena entonces acá yo me voy a atrasar una línea que se proyecta solamente no sé obviamente esta distancia no es cierto igual a esa distancia ahora que tengo eso hay varias alternativas seguir lo que yo hago por ejemplo es hacer un una línea que se proyecte no es cierto del punto a pero que sea perpendicular a él no es cierto y del punto c también una línea que sea perpendicular entonces aquí nuevamente me ubico no es cierto con la con la regla no es cierto que me está marcando no se está calzando entonces yo trazo una línea y esta esta obviamente a noventa grados y trazo lo mismo en el punto c entonces en el punto c también busco esa perpendicularidad no es cierto en el número 11 se fijan está calzando de ahí también tengo 90 grados lo que lo que lo que debemos hacer no es cierto es buscar en los puntos de encuentro o de enlace sobre esta construcción primaria que tenemos para ello vamos a construir del punto f una media circunferencia que van a hacer desde el punto a y obviamente va a llegar al punto c entonces no sé yo voy a trazar ahí está la media circunferencia entonces ahí se pueden ver que hay estas media circunferencia no es cierto avanzó o trazó varios arcos no es cierto de hecho abarcó nuestra nuestra línea paralela y también nuestra perpendicular este arco hay un punto que se genera que es importante que es este que vamos a llamar el punto x y este punto x necesitamos trazar una línea cierto que sea paralela a este rayo no es cierto y que aquí también se genere un ángulo 90 grados a perpendicular entonces voy a hacer lo siguiente voy a hacer lo siguiente voy a prolongar y me ubico en el punto cierto ahí aproximadamente ahí está el número 7 se fijan y ahí está el punto x y yo voy a trazar ese paralelismo y aquí también tenemos un ángulo un ángulo no es cierto de 90 grados en ese punto de intercepción no es cierto que lo vamos a llamar x1 ahí está el x1 ahora tenemos que empezar ya a poder trazar esta línea que se prolonga con esta perpendicular lo va a generar un punto acá abajo no es cierto lo vamos a llamar ese ahí está la s ahí está la s y este punto va a ser donde van a hacer nuestro primer empalme entonces este empalme va a tomar del punto a no es cierto y lo debería llegar al punto x entonces de la s que tracé tracemos a la altura del compas hasta llegar a a y trazamos nuestro primer arco bien ahora que tenemos eso hay un punto intercepción acá cierto lo vamos a llamar el punto p y ese punto p lo vamos a tomar con el compás y vamos a hacer un arco circunferencia de p a x o de p a c queda lo mismo a esta distancia igual a esta distancia entonces aquí se hace se crea el empalme que andaba buscando algo por ahí un poquito más abierto y se pueden ver si fijan ahí me falló la la el empalme pero es así el concepto y ahí tenemos nuestro nuestro empalme que andamos buscando después ustedes pueden rematar obviamente marcando más esta esta línea no es cierto base ahí no es cierto ahí me quedó un poco chueco pero la idea constructiva de empalmar es bajo el concepto que la va a demostrar bueno eso sería todo todo por ahora le agradezco la confianza gracias por ahora lo demás y Gracias.